El Departamento de Lenguaje del Colegio Santa Cruz de Unco, con el eslogan Disculpe las molestias, estamos leyendo para usted, el día martes 23 de abril, en conmemoración al Día del Libro, realizó en la Plaza de Armas de nuestra ciudad y en la librería Queleo de la calle Claudio Cancino, una exitosa intervención urbana. En conmemoración al Día del Libro, el pasado 23, los alumnos del Unco realizaron distintas actividades que congregaron a gran cantidad de público en nuestra comuna, entre las cuales estaban entrega de marcadores de página, el libro de mi vida, exposición de puertas literarias, lecturas y portadas literarias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted lea a menudo? Sí, casi siempre. En el lugar, un alumno de octavo básico se entrevistó con los transeúntes para conocer sobre los hábitos lectores y esto fue lo que respondieron. ¿Usted lea a menudo? Sí. ¿Cuántos libros cree que lea a la semana, al mes? Al año uno, o al mes, yo creo que unos dos libros, más o menos. ¿Poco? Sí, a menudo, quizás con menos frecuencia que antes, leo menos que antes. Voy a llegar en vergüenza, yo diría que uno si es que he leído al año. Al mes uno y eso. ¿Por lo menos toda la semana? Ahora, muy poco. Antes leía más porque, por obligación, que era profesor de educación básica, entonces tenía que leer. Cuando se vienen los libros, ¿qué prefiere su uso? ¿Para educarse o para entretenerse? Para las dos cosas, la verdad. Pero educarme sobre todo y entretenerme también. Para educarme. Aprender, principalmente, educarme. Ojalá todos los niños de la escuela, desde chiquititos, tuvieran un libro, un cuento, una historia, aunque sea un cuento así chico, no muy largo, porque para que no se aburran y un ratito juegan y otro ratito leen. El público asistente, además, pudo comprobar el gran trabajo realizado por los alumnos del Colegio Santa Cruz de Hunco, los que salieron de sus salas de clases para dar a conocer el esfuerzo y dedicación para con las obras literarias presentadas. Además, tiene la justa de que es buena para el caso. Y le gustaría que se fulmó.